Música 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 Estaba yo filmando y me hice cuidado con el pollito y ya voy a decir que era un pollo y una tarantulota así. Así les dicen allá, pollitos a la tarantulota. ¿Cómo se sintió trabajando con Dulce, con Cristian? Sí, es muy bonito. Es muy gracioso trabajar con los niños. ¿Con la obra de teatro cómo va? ¿Cómo se siente? ¿Para cuándo? Vamos a ir a algo próximo. Gracias, Pedro. ¿Cómo va la gira de M15? ¿Dónde van a estar? Mira, al principio tenemos ya dos auditorios, Guadalajara y Monterrey, que ya son próximamente. El primero es en Guadalajara. No me acuerdo exactamente la fecha, pero no me acuerdo. Y después sigue Monterrey, después los auditorios. ¿Y el Distrito Federal para cuándo? Para el Auditorio Nacional. ¿De plano ya? Los dos auditorios ya. ¿Cómo se siente usted de ver este proceso tan bello de M15 que ya están súper bien? Pues mira, es una aventura. Es una aventura bien bonita. Eso ha sido mucho trabajo. Es un 90% sudor, 10% inspiración. Y creo que todos hemos trabajado para qué es lo que se siente. Ok, muchas gracias. Gracias. Saludos a toda la gente de CIDO Noticias. Están cordialmente invitados a ver una película que se llama Alguien ha visto a Lupita. Si te van a ver la película y encuentran a Lupita, por favor, avísteme. Yo soy el director Gonzalo Justino, que la ando buscando, es una visión. ¿Qué tal? 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 Pues muy contento. De hecho, nos encanta, nos encanta el cine. Me parece que siempre hay que apoyar a nuestros internacionales. Y bueno, además en esta ocasión que participa Dulce, que la adoramos de nuestra amiga. Desde antes de Río Roma y ahora pues más, ¿no? La música nos ha unido todavía más. Y pues muy contentos. Nos vamos a disfrutar mucho y invitar a toda la gente que vea a alguien que ha visto a Lupita. ¿Les gustaría incursionar en el cine? Y querríamos hacer muchas cosas. Igual podrías hacer un video, no nos cantamos la opción. Digo, somos cantantes obviamente, pero el video se ha puesto la oportunidad. Sí, podrías hacer un papel eso de que, ¿no? Que eres cantante. Estás ahí, pero de repente. Es muy real. Algo que salga natural, ¿no? Pero sí, sí nos gusta. Y hemos tomado algunos cursos y todo, y creo que no nos hemos gustado más. Sin embargo, la verdad que sí, lo nuestro es la cantada, ¿no? Oigan, y retomando los éxitos, tan solo un minuto. Y también la canción que le comisiona a la Paola ha sido un boom. ¿Para ustedes qué significa este tipo de éxitos? Pues es muy padre. La verdad que son dos sensaciones distintas, ¿no? El cantar es muy bonito. Y, más bien, escuchar tus canciones en voz de otros conmigo, es muy lindo. Y más cuando hay un cariño de por medio, ¿no? Como con La Josa, que ahora el tema de novela nuevo también de El Amor Manda, también es de Río Roma. Entonces, sin autoría. Es muy padre, ¿no? La adoramos, y a Adana también, a Lucia, también. Entonces, fíjense que nos graban muchas mujeres. Tenemos suerte con las mujeres. Para que nos graban el canción. Y, bueno, pero muchas gracias. Va a quedar muy padre. Y estén en lo nuevo de Río Roma, que ya viene el sonido. Ok, gracias.